bueno mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo ya ustedes saben un bobo de verdad ya utilizado no queda de otra que acomodarse aquí hasta que el agua pase bueno mi gente ahora si ahora si ya dejó de llover vamos a meter mano ahora con lo que el vídeo ya ustedes saben esto está full de carro aquí chequen pero full así que ya ustedes saben vamos a enganchar el teléfono y vamos a darle y y y ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! 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 total ok ya ustedes saben ahí todos saben lo que viene morita